esto significa si alguien está siempre en tu cabeza vamos a entrenar porque muchas veces tenemos personas en nuestra cabeza las diferentes situaciones que se pueden dar para que acabemos pensando siempre en una persona en concreto vas a ver que hay muchísimas situaciones más de las que imaginas porque a todos nos viene a la cabeza la situación más común que es cuando te enamoras cuando conoces a alguien y surge ese enamoramiento no te la puedes quitar de la cabeza pero como vas a entender en este entrenamiento hay muchas más situaciones a veces muy positivas y a veces no tanto así que vamos a entrenar juntos esta curiosa manera que tenemos los seres humanos de pensar en otros debido a diversos motivos es un entrenamiento muy interesante quédate hasta el final hasta el final de este vídeo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré autor de las dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega la mentalidad la mentalidad el paradigma que transforma vidas humanas ya son miles las personas que están transformando su vida aplicando el conocimiento que hay aquí que he volcado de los últimos 15 años de mi vida todo lo que a mí me ha ayudado me ha servido lo he aplicado me ha funcionado y por eso decidí escribir las dos sagas que como te digo son realmente reveladoras ahora sí vamos a comenzar pero antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos de los siete vídeos que comparto contigo todas las semanas así que muy importante para poder notificarte cada entrenamiento comenzamos porque porque muchas veces tenemos a personas en nuestra cabeza cuáles son las situaciones más comunes y las que no lo son tanto vamos a hablar de ello bueno la primera porque nos atrae porque nos atrae y no solamente físicamente sino porque hay una atracción también en cuanto a lo que es su forma de ser hay una compatibilidad hay unas ganas de querer conocer a esa persona nos gusta como es tanto a nivel físico como a nivel personal los valores los principios que tiene la forma de pensar y por eso está en nuestra cabeza esta es una de las situaciones más comunes pero vamos a ver otras por ejemplo porque cuando tú tienes a alguien en tu mente muchas veces sucede que esa persona también está también estás tú en su mente si eso sucede muy habitualmente porque nosotros también estamos en la mente de otras personas acaban esas personas estando en nuestros pensamientos se podría hablar de telepatía se podría hablar de una comunicación que va más allá y que es a nivel energético pero es que esto sucede y es más común de lo que creemos pensamos en alguien y muchas veces ese alguien nos acaba llamando o nos envía un mensaje o nos dice que estaba pensando también en nosotros es curioso pero es la conexión energética que se produce entre los seres humanos en mi caso personal me sucede muy habitualmente con mi madre muchas veces pienso en ella o en o sucede algo esto ha ocurrido en el pasado yo recuerdo cuando cuando era niño y cuando las típicas trastadas que hacemos todos los niños y me ocurría algo me torció un tobillo me sucedía cualquier cosa mi madre luego me decía que sabía que me había ocurrido algo que en el momento en el que me sucedió ella sintió algo le llegó algún tipo de información a nivel mental y luego se confirmó con lo que me había pasado así que ese vínculo más especial que tenemos con distintos seres humanos sucede y yo te digo que si es así porque a mí me ocurre también con mi propia madre a veces pienso en ella o tengo algo que decirle ya es como si me leyera la mente eso sucede nos sucede a todos así que estamos hablando de dones que van más allá más que dones sentidos que van más allá de los sentidos físicos que todos los tenemos estos son sentidos que no están desarrollados porque no los trabajamos pero todos los tenemos estamos hablando de por ejemplo la telepatía así que es un caso curioso que ocurre mucho más habitual de lo que creemos siguiente porque hay una unas ganas en este caso de que se expanda una hormona que es la serotonina que es la hormona del bienestar de la felicidad y que nosotros los seres humanos pues nos gusta mucho la sensación que produce la hormona serotonina así que cuando por ejemplo estamos con alguien que nos produce bienestar que nos eleva la vibración que nos produce alegría estar con esa persona con la que compatibilizamos con la que nos sentimos bien con la que podemos ser nosotros mismos ahí se produce ese aumento de serotonina y por eso pensar en alguien que es positivo que nos alegra el día pues eleva esa vibración y produce un tipo de adicción en este caso positiva pensar en ella por eso muchas veces tenemos a personas que nos caen bien en nuestra mente de forma continuada porque se segrega a la hormona solamente con pensar en ese tipo de personas otra otra situación que se puede dar el enamoramiento el enamoramiento es lo más común es como hemos iniciado este entrenamiento cuando tú conoces a alguien y te acabas enamorando de esa persona no te la puedes quitar de la cabeza sobre todo esos primeros meses esos primeros años que es donde se produce el enamoramiento bueno pues por eso sucede porque hay alguien que te atrae que te gusta que quieres seguir conociendo que quieres estar cuanto más tiempo mejor con esa persona ese es otro de los motivos otro el número 5 porque esa persona pues tiene una vibración positiva tiene una energía tan alta que te encanta estar con él o con ella de hecho cuando aparece con su sola presencia ya se eleva tu estado de anímico ya no ves las cosas de la misma manera si estabas discutiendo por ejemplo si estabas pensando en tus problemas aparece esa persona y te cambia la visión porque su propia energía te acaba afectando positivamente bueno pues por eso muchas veces tenemos personas en nuestra mente de este tipo que por desgracia no sólo no son la mayoría pero sí que sí que existen y a todos nos gusta pues compartir relacionarnos con este tipo de personas otra otra posibilidad porque quieres ayudar a una persona en determinado sabes que está pasando alguna dificultad algún problema y te cae bien hay una empatía hay una conexión energética y tú quieres ayudarla y como sabes que necesita una ayuda ahí es donde se produce ese hecho de que la tengas en tu cabeza y quieres de alguna manera poder colaborar en que mejore alguna situación así que ese es otro de los motivos otro más porque te inspira cuando tenemos a una persona constantemente en nuestra cabeza es porque nos sirve de inspiración su propio ejemplo su propio comportamiento lo que está haciendo lo que está consiguiendo a nosotros nos inspira nos motiva nos da energía para poder seguir persiguiendo nuestros propios sueños para alcanzar nuestros propios proyectos de vida así que las personas que nos inspiran también suelen estar muy comúnmente en nuestra cabeza otra porque estás huyendo de la realidad muchas veces queremos huir de la realidad que no nos gusta de nuestra vida y nos evadimos pensando en otras personas que pues que a lo mejor nos podrían ayudar o podrían colaborar en nuestro crecimiento personal profesional nos gustaría quedar con ellas tener una conversación tener un encuentro pero sobre todo porque estamos huyendo de una realidad que no nos gusta aquí en este caso lo ideal es no huir de esa realidad que no te gusta sino solucionarla sino pasar a la acción y tratar de cambiar aquello que está mal en tu vida así que eso es muy importante qué más bueno cuando queremos conocer a alguien mejor está en nuestra cabeza porque hay un misterio una curiosidad ante una persona nos gustaría conocerla más en profundidad para saber cómo es para ver si nos cae bien si no nos cae bien para conocerla en definitiva bueno pues por eso también ocurre muchas veces que tenemos a personas determinadas en nuestra cabeza luego porque esta ya es algo negativo hay personas que buscan hacer daño a otras y tienen en su mente a esa persona a la que quieren dañar estamos hablando ya de la maldad estamos hablando lógicamente de una parte negativa de este mundo pero eso existe también sucede así que si hay una persona que es mala que quiere hacer daño a otra y tiene en su cabeza determinadas personas para hacerle ese daño pues es otra situación que como te digo por desgracia se da en este planeta y la última pues porque no has podido superar una pérdida en este mundo tenemos que aprender a superar lo que son las pérdidas porque al final tenemos que desapegarnos sabemos que todo tiene un principio y un final en esta vida y también nuestras relaciones con nuestros seres queridos nuestra propia vida nuestra propia experiencia aquí en este mundo va a tener un principio y un final y tenemos que aprender ese desapego y sobre todo a superar cualquier tipo de pérdida que se dé así que ese es otro motivo por el que muchas personas tienen en su cabeza a alguien que ya no está aquí y no pueden quitársela y eso al final es algo negativo tenemos que soltar tenemos que dejar ir porque es importantísimo que nosotros sigamos nuestro camino aquí en este mundo que volvamos a encontrar nuestra felicidad nuestra realización personal y que las almas que han desencarnado ya en este planeta pues que tienen que seguir también su propio camino su propio recorrido y es muy importante que nosotros aprendamos a soltar ya llegará el encuentro ya llegará el reencuentro en otras dimensiones en otra realidad en otros mundos quien sabe después de esta experiencia y estos son los motivos que quería compartirte hoy para entender por qué tenemos a personas en nuestra cabeza y qué significa espero que te haya aportado que te haya inspirado no olvides suscribirte a mi canal en youtube porque mañana vuelvo con más contenido suscríbete también a mi nueva lista de correo debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter donde estoy enviando un email cada día donde todas las personas que lo abren ya son miles los suscriptores que están allí en la lista de correo abren el email elevan su vibración repolarizan su sistema de creencias les ayuda a mejorar su salud sus relaciones estoy enseñando un contenido único que no estoy compartiendo en ningún otro lugar así que muy interesante que te suscribas y si quieres entrenar junto a mí ya un paso más profundo la obra completa donde he volcado todo el conocimiento a través del paradigma que funciona está basado en la verdadera espiritualidad lo tienes aquí en eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías te las envío estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar la mentoría privada vamos a estar juntos entrenando de forma totalmente personalizada y siempre en base a los objetivos concretos que tú quieras lograr salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés la ansiedad o la depresión romper con todas las creencias limitantes con todos los miedos mentales que te están impidiendo vivir la vida que a ti te hace feliz eso lo entrenamos dentro de la mentoría es un cambio de paradigma vas a mejorar tu salud física y mental vas a crecer espiritualmente vas a mejorar tus relaciones y también tu economía porque entrenamos el propósito de vida a nivel profesional así que es muy importante todo lo que se entrena allí ahora hay plazas disponibles te dejo debajo de este vídeo un enlace para que te vengas para que entrenes junto a mí tienes la opción de entrenar la marca personal estoy enseñando cómo generar un negocio 100% digital como creador de contenido exactamente igual que lo que yo hago con una marca sólida exitosa se puede vivir muy bien y donde tú quieras a través de las tecnologías de internet y te enseño el paso a paso la estrategia la mentalidad todo lo que tienes que hacer todo lo que yo mismo he hecho y sigo haciendo para poder vivir de lo que más me gusta que es divulgar contenido y ayudar a las personas así que ahora he abierto esa mentoría que ya está disponible y también tienes dentro de mi página web todos los productos todos los servicios revisa porque te puedes venir a mi escuela donde hago mentoría grupales puedes entrenar mis formaciones 100% online una de ellas se llama hackeando las emociones negativas la mejor herramienta de autogestión emocional que existe y la otra hackeando el sistema de control matrix aquí te explico para los buscadores de la verdad cómo funciona este mundo en el que vivimos y cómo se crea una realidad distinta a la que viven la mayoría de las personas se puede lograr te lo enseño en esa formación elige lo que más te interesa mañana nos vemos con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma